Con tan solo 26 años de edad, es la primera deportista ecuatoriana clasificada en los Juegos Olímpicos en el pentatlón moderno. A los 18, el pentatlón llegó a su vida, deporte que consta de cinco disciplinas, natación, equitación, esgrima, tiro y atletismo. En ese momento yo ya nadaba y también hacía equitación, la equitación aprendí en mi universidad, en la Universidad Internacional, es donde aprendí a montar. Y me enteré de este deporte del pentatlón moderno, me probé y me llamaron porque yo ya nadaba y hacía equitación, entonces me ofrecieron enseñarme los otros tres deportes, que esgrima, tiro y aprender a correr. Me gusta sobresalir, resaltar y hacer cosas que no muchas personas pueden hacerlas, entonces eso lo disfruto mucho y creo que es algo que me gusta mucho en la vida, siempre hacer algo diferente. Para Marcela, la etapa más difícil en su vida ha sido clasificar para los Juegos Olímpicos. Creo que me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado a crecer mucho, tanto como personalmente como deportivamente, entonces te ponen muchos, toda la vida tienes obstáculos, pero creo que cuando llegas acá hay muchos más obstáculos, muchos más obstáculos diarios, no solo de vez en cuando, sino todos los días. La felicidad y entusiasmo por ser la primera seleccionada en participar en el pentatlón han hecho que Marcela se prepare más de ocho horas diarias. El representar a todo el Ecuador en otro país es sinónimo de orgullo y fortaleza. Es por ello que nuestra deportista nos invita a apoyarla y seguirla en todo momento. No va a haber público ahí, pero sí pueden mandar buenas libras, buenas energías desde casa, viéndonos de la tele y esperamos todos nosotros traerles una alegría acá al Ecuador, sea quien sea, creo que el Ecuador se va a llenar de orgullo de nosotros y ya se les mando un abrazo gigante y voy a atender a todos los ecuatorianos en mi corazón. Daniela Reynoso, somos Tu Voz TV.